El nombre es Felipe Pinar y Epinar, ocupo estos terrenos desde 1972, cuando yo entré aquí no había nadie, porque eran brocales, eran tierras inservibles, le he dado la mejora hasta la última instancia. Tengo 110 quintales de arroz de semillero, con 100 tareas ya extraplantadas. Vinieron ayer una brigada del Instituto Agrario y me arrancaron el arroz. Yo no he dicho nunca que la finca es mía, pero yo digo que debe tenerse una consideración. Yo exijo que se me deje sembrar la finca y a partir de eso, si tengo algún derecho que se me tome en cuenta. ¿Qué dicen ellos? No, ellos dicen que no, que no, que no toman en cuenta nada. Eso pasó al Instituto Agrario, el hecho de mi esposo no pertenecer al Instituto Agrario, pues lo van a dejar de fuera. Incluso hoy no permiten que mi esposo penetre aquí hasta esta finca, porque por allí hay una patrulla de militares, a donde están acorralando todo el que sea trabajador de mi casa, que yo soy la esposa de Felipe Pinar. Tengo 35 años concediendo matrimonio con él y pasando trabajo, que mira la muestra de esto, mírame como estoy. Mi nombre es María Estela María Contín. Yo exijo que si a nosotros se nos tiene que dar el derecho a replantar la tierra y también tomar en cuenta los años que nosotros hemos dejado la juventud en estos terrenos para que hoy un grupo de labriegos, delincuentes, que eso es lo que están aquí, arrancando las plantas, que ya el esposo mío con tanto sacrificio, porque yo creo que si del Instituto Agrario hay uno que sepa lo que es una agricultura, tiene que tomar en cuenta lo que se lleva una tarea de tierra. ¿Es legal eso de que los policianos estén aquí? Yo creo que no, es inlegal, porque la policía y la guardia están para tomar el orden, no para tomar la represión, como ellos no han tenido represado a todos. Es cuando. Y atajando a los otros y dejando la delincuencia. ¿A qué se debe eso de que en los últimos días lo están sacando de aquí? Bueno, el chisme que se han cogido conmigo y han armado muchísimos chismes y muchísimas cosas. Porque ellos dicen que usted es enemigo del partido. Que yo soy enemigo del partido, es lo que se dice. Y ha gastado baixa en el partido. Sin embargo, he gastado muchísimo en el partido. ¿Cómo le dicen a esto aquí? La mata, boca del caño. Ok.